Nueve días completa, un grupo de madres comunitarias al interior de la Catedral Primada de Bogotá le piden a la Corte Constitucional reversar una de sus recientes decisiones y proteger su derecho a una pensión. Hoy habrá jornada de protesta nacional. De unas cuantas frazadas, elementos de aseo personal y de mucha fe, se armaron 33 madres comunitarias para protagonizar lo que inició como una huelga de hambre, por lo que consideran como una violación a su derecho a una pensión digna. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Que nos den ese derecho que nos hemos ganado por más de 30 años atendiendo a los niños pobres de este país, el peligro es quedar en la indigencia total. En un reciente fallo, la Corte Constitucional concluyó que como su actividad es voluntaria, las más de 50.000 madres comunitarias que atienden a cerca de 650.000 niños no tienen derecho a pensión, a menos de que paguen el 20% de los aportes requeridos para jubilarse. Es que aquí no estamos pidiendo limón, es un derecho ya adquirido por las madres comunitarias que llevamos más de tres décadas. Ellas dicen que además de protagonizar una marcha nacional y a pesar del mal estado de salud de algunas, permanecerán en la Catedral Primada hasta tanto la Corte escuche su llamado. Que por favor se condola de nosotras.